La probabilidad empresarial este año con Sumarse está relacionada con un proyecto que estamos ejecutando conjuntamente en los distritos de San Felipe, El Chorrillo y Santa Ana que se llama Alianzas que Integran. El proyecto trata de cómo promover esta colaboración entre diferentes asociaciones de los tres distritos que tienen iniciativas para involucrar a jóvenes y mujeres de los distritos y que por un lado quiere promover la integración económica de estas personas a través de estas alianzas para mejorar sus medios de vida. Es interesante porque en el panel en el que hemos participado con otros dos colegas se ha puesto de manifiesto lo importante que son estas alianzas, lo importante que es que el sector público también participe de estas alianzas, que las políticas públicas las apoyen, pero que también se identifiquen qué empresas privadas hay en estos tres distritos que se pueden sumar. En definitiva se trata de sumar, por eso es que integran, porque desde las diferentes agendas de lo privado, lo público, lo comunitario, estamos tratando de apuntar hacia objetivos comunes y lograr resultados compartidos, resultados positivos que tienen que ver con el turismo, tienen que ver con la gastronomía, tienen que ver con diferentes iniciativas y emprendimientos que la comunidad y las personas de la comunidad, sobre todo juventud y mujeres, pues están llevando a cabo y necesitan como ese empujoncito para mejorarlas, para ampliarlas y para lograr mejores resultados. ¡Gracias!